Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana de las laudes. Hoy domingo de la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es el sol de justicia que nace de lo alto, y la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Por esto hay que santificar al Señor con la oración de la mañana. Para que se adueñe de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la oración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Salmo 94, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola, la fuente que hasta ayer manó delitos ha de manar desde hoy perenne llanto. Si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado, ya se avecina el día, el día tuyo, volverán a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos, oh Trinidad clemente, que te adoren tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros por tu gracia nuevos cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo, Salmo 117, himno de acción de gracias después de la victoria. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor lo rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Cántico de Daniel. Que la creación entera alabe al Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Hay gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóvedad del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzádelo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Capacieres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Alabada al Señor por sus obras magníficas. Salmo 150 Alabada al Señor. Alabada al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor por sus obras magníficas. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Nadie, a no ser Cristo, el Hijo de Dios, ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Dios, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie, a no ser Cristo, el Hijo de Dios, ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras del amor al prójimo, para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que, en el arca, salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecómenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no sólo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que, con tu ayuda, venzamos toda disención y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la mañana. Las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios, Padre, con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne, has reconciliado contigo admirablemente al género humano, haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana, una feliz semana llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.